Eso que ven ustedes ahí enfrente es la embajada rusa en la Ciudad de México. Y bueno, voy a hacer una acción tipo agente de la KGB. O podría sentirme hasta Sean Connery en la película de Para Rusia con Amor. Ya verán por qué y aquí, bueno, vamos a ser como más cautelosos y vamos a bajar. Y vamos caminando por aquí. Esto, de mi lado derecho, eso es territorio, territorio ruso, literal, porque es la embajada rusa. Pero esta de acá es territorio nacional. La banqueta nos pertenece. Bueno, les voy a demostrar, y acá vamos a tener que hacer un poquito en escondida, cómo la embajada rusa ya nos invadió, pero desde hace mucho tiempo. Porque ahorita van a ver cómo en la banqueta ya está bloqueado. Pero, perdón, pero ¿y cómo paso para yo, para el otro lado? Pero si la banqueta está construida por ustedes. O sea, ¿y cómo le hace un agente? Yo porque puedo, pero alguien en silla de ruedas. Por eso está la rampa, ¿de qué lado? Pero, ¿cómo? O sea, ¿se baja la gente en silla de ruedas? Y después, ¿y hasta dónde está la rampa? Pero esta es una invasión del espacio público. Pero bueno, suerte. Pues acá está, yo creía que iba a tener una salida acá, pero bueno. Ah, ya, ya vi. No, ya vi. La rampa está obstruida. Si llegara alguien y se bajara en silla de ruedas, está la patrulla esa de ustedes obstruyendo. Suerte. Acá está. Embajadas, embajadas, pues ¿cómo no? Muy mal lo que está pasando acá, la embajada. Y ojo, ¿eh? Eso lo hacen también los gringos, agarraron toda una calle. Yo he movido junto con lo de poder anti-gandalla con Arne. Vienen mostrencos en la embajada de España, en la embajada de Alemania, en la embajada de Austria. Pero pues esto es completamente absurdo, ¿no? Ya nos invadieron los rusos. Ojo, no el pueblo ruso. Es el gobierno ruso el que ya nos invadió nuestras banquetas, como también países. Así que se lo pedimos a la embajada rusa, que hemos visto que están muy activos. ¿Por qué no nos regresan nuestra banqueta? Que eso es completamente ilegal. ¿Por qué en la embajada de México, en Moscú, no hacemos esas cosas? Este video también es completamente de apoyo en contra del gobierno ruso, no del pueblo ruso, y a favor del pueblo ucraniano, que son los que están sufriendo más. Así que regresen en nuestra banqueta. Y no tapen nuestros accesos para la gente que más lo necesita. Cambio y fuera.